En fin, comentaremos esto, le digo, el día de mañana. Por lo pronto, tenemos contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Carlos, bueno, en este caso no correrán tanto, porque estamos hablando de dos mandatarios ya muy adultos. Me refiero al presidente Biden, centro de la polémica y la controversia, y ya no digamos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está dando a conocer una especie de testamento al reconocer en algo insólito las fallas que hubo en su gobierno en lo que se refiere al Insabi, por ejemplo, al tema de la COFEPRIS, donde reconoce que hubo actos posibles de corrupción, etc. Reconocer el error de haber cancelado la agencia de noticias Notimex, reconoce no haber tenido los suficientes recursos para terminar, por razones de carácter político, la construcción del tren insurgente que va desde Toluca hasta la Ciudad de México y viceversa. Doctor, te escuchamos, saludamos con mucho agrado, como siempre. Bienvenido. Gracias, Pepe. En efecto, los políticos les cuesta mucho trabajo dejar el poder. Los políticos son, por definición, narcisistas. Es una profesión que requiere querérsela mucho. Y empecemos por Joe Biden. Realmente es muy triste ver que una persona que ha hecho tanto esfuerzo por mandar al país a una cierta dirección, ahora se empecine cuando es claro que sus facultades no son los de antes. Cuando llegó, además, prometió que iba a ser un presidente de una sola, pedido de una sola elección, que se empecina en quedarse. Y me recuerdo un poco, Pepe, a esa ministra Ruth Bader Ginsburg, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que se le pidió en la época de Obama ya renuncia, porque ahorita Biden tiene la posibilidad de sustituirte por alguien de izquierda, liberal. No lo hizo. Se muere 87 años ya con Trump como presidente. Y parte del control que hoy tiene la derecha en Estados Unidos de la Suprema Corte proviene de esa mujer de edad avanzada que no quiso dejar el poder. Realmente, el dile a la para Biden es terrible, porque, bueno, no para Biden, para los estadounidenses, para los electores es terrible, porque cada día que pasa es más difícil sustituirlo, pero cada día que pasa tiene mayor edad. Y si hoy se le ve complicado, se cansa, tiene papelones como los del debate, imaginemos en dos o tres años teniendo que negociar, enfrentar a un líder sagaz y astuto como Putin. Entonces, realmente, es claro que lo que deberían hacer por el bien de su proyecto es retirarse. Pero, bueno, el narcisismo lo hace muy difícil, la creencia que solo uno puede. Y en ese contexto, Pepe, nuestro presidente, que es mayor, pero mucho menos mayor, que Biden o Trump, Trump otro gran narcisista que se nos olvida cómo le fue en el debate, las mentiras que hizo, lo desaforado que está, pues porque lo que está en juegue es el candidato demócrata, el republicano sabemos que no va a cambiar. En el caso nuestro, Pepe, en el caso del presidente López Obrador, sí es muy significativo lo que mencionabas, el reconocimiento de una serie de fallas, que hay que decirlo, Pepe, eran predecibles cuando se canceló el Seguro Popular y se arrancó sin plan alguno el Insabi. Fue una decisión que todos, o en grueso los expertos dijeron, no va a funcionar. Pero el presidente López Obrador ha sido muy necio, cree que basta hacer un hoyo para extraer petróleo, porque un abogado le eche muchas ganas, recién regresaba a la carrera para ser ministro de la Suprema Corte, y por supuesto la realidad es más complicada. Qué bueno que se da cuenta de que se equivocó, que hubo cosas que no salieron como él esperaba, pero hay muchas otras, Pepe. Ojalá pudiera darse cuenta que la apuesta por hacer de Pemex una empresa que rechina gasolina no solo se logró, sino que llevó a pérdidas, que Dos Bocas no solo no está a tiempo, sino va a costar mucho más de lo que se había esperado, y que le dé libertad a su sucesora. Que el narcisismo de yo soy indispensable y mis ideas son indispensables, no amarre a la sucesora, que la sucesora pueda tomar las decisiones en función de lo que ella, que en principio es una gente mucho más analítica, que nos mostró en la pandemia capacidad de tomar decisiones con base en números, pues tome el mando realmente, se quede con el bastón y pueda desde ahí trascender las intuiciones y las ideas de un hombre que viene de otra época, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu colaboración, por tu análisis. Gracias a ti, Pepe, te damos un abrazo. Igualmente, gracias. Los de adelante corren mucho. Carlos Elizondo Mayer Serra nos permite...